I got a hair I got a hair I want ya I want ya I got a hair 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 ¡Gracias! 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 All right. You know you can make it. You can do anything that you wanna do. Don't give up. The storm's only here to make you stronger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!